La Empresa Oficial de Servicios Públicos de Jumbo, teniendo en cuenta la responsabilidad social y ambiental con la comunidad, realiza durante el año capacitaciones en las instituciones educativas de Jumbo para promover el ahorro y el uso eficiente del agua. Durante estas capacitaciones se entregan cartillas con consejos alusivos al ahorro del agua, termos de agua para reemplazar las botellas plásticas, relojes de arena para enseñar a los niños el tiempo adecuado para ducharse, gorras, camisetas y demás. Hasta el momento se han visitado 10 instituciones educativas impactando más de 700 estudiantes en el municipio de Jumbo. Me parece excelente que la ESPI esté adelantando estas campañas acá en estos espacios del colegio porque realmente a nuestros estudiantes les hace falta mucha cultura ciudadana, mucha conciencia ecológica, ambiental. Entonces felicito a la ESPI por esta campaña y genial que lo puedan seguir haciendo.